Buenas tardes amigas, que placer estar con ustedes, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido compartir con ustedes una tarde más donde ustedes se encuentran. Hoy venimos como habíamos anunciado con la técnica de un falso vietnamita, lo hemos visto en diferentes superficies, pero hoy lo vamos a aplicar, por ejemplo, en este jarrón que traigo aquí que es de barro, ¿verdad? Para que ustedes puedan transformar todo lo que ustedes gusten desde su casa, como las macetas que traemos por acá, que son de plástico. Dándole este bonito acabado, ustedes pueden transformar, como le decimos, todos los proyectos que ustedes quieran. Además, queremos compartir con ustedes los productos que les trae Acrylex para que ustedes conozcan más de esta línea. Hoy voy a hacerlo acá, como les había dicho, este jarrón, yo le di una manita de una base blanca para no me vaya a absorber mucha pintura. Yo en este caso voy a usar pintura en cera, que es esta que tenemos acá, son las pátinas en cera para darles un acabado diferente, ¿ok? Acá lo único que vamos a hacer es ir aplicando en toda la pieza de forma irregular para que nos vaya dando ese toque bonito que queremos, ¿ok? Donde lo queremos más oscuro, lo vamos a ir dejando un poquito más. Y vamos a ir por el otro lado del pincel, dándole con otro color, este aspecto que queremos. ¿Ven? Eso es todo. Dando golpecitos a la pieza, vamos a venir pintando toda la pieza y alternando los colores para que se vea matizado. Aquí, cuando tenemos los dos, se van a ir fusionando los colores y se va a ver muy bonito. Toda la pieza la vamos a venir haciendo de esta manera por toda la alrededor y vamos a ir dándole, donde queremos más, que matice más el color, es donde vamos a aplicar un poquito más. ¿Ok? Vean que la, 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 bueno, esta pintura es, pues esta pátina, la podemos hacer, aplicar de diferente forma. Aquí le estoy dando otro tipo de acabado. ¿Ven? Ya eso queda a gusto de cada una de ustedes. ¿Verdad? Ok, aquí voy a aplicar un poquito más de azul para que revuelva con la dorada y ir dando esos acabados que queremos. Sencillo, nada más es de armarse de paciencia para que ustedes puedan obtener el color deseado. Vamos a tomar un poquito más de azul. Y aplicamos. Eso es todo lo que hay que dar a la pieza. Podemos alternar, ¿verdad? El golpecito con la forma de circular con el pincel. Ese pincel que uso es tipo de brocha seca para que nos dé el acabado que necesitamos. Ok, yo lo voy a dejar aquí a un ladito porque es repetir por todo lado. Ok, quiero mostrarles que todas las piezas las podemos hacer. Esta es una de cerámica. Aquí lo pueden ver para que vean cómo transformamos todas las piezas que queremos. Este era un pichelito viejo y le quisimos dar un acabado diferente. Ok, aquí yo ya traigo mi pieza pintada y vamos a adelantar el siguiente paso. Ya aquí está seca la pátina que hemos dado y vamos a aplicar lo que es la laca china. Esta laca china es para dar el acabado brillante. Este nos va a servir también para permeabilizar la pieza y nos da el acabado que necesitamos. La laca china es necesaria echarla en un frasquito de vidrio porque es muy fuerte. Entonces vamos a tomar un poquito y lo único que vamos a hacer es esparcir sobre la pieza. Esto es bastante fuerte el olor por lo que se debe hacer en un lugar ventilado. Ok, aquí lo vamos a aplicar y esto se deja secar alrededor de unas ocho horas aproximadamente según el clima que tenemos. ¿Verdad? El ambiente. Ok, esto es el acabado que nos va a dar este proyecto brillante. Aquí ustedes lo pueden ver y sencillo de hacer. Aquí les traemos más productos para que ustedes puedan ver todo lo que Acrylex les comparte en este segmento con nuestro patrocinador Artea. Tenemos pinturas acrílicas, el Acrypuff que usamos semanas anteriores, la pintura con tela y también quiero mostrarles de paso el arte africano que vamos a tener un seminario para que ustedes se anoten el 4 de julio, sábado 4 de julio al 88-62-9085 para que ustedes compartan con nosotras todas estas proyectos, bellezas que les traemos de nuestro patrocinador. Artea, ¿dónde nos encontramos? Bueno, en Desamparados, La Sabana, Cartago, Heredia, San Pedro, por supuesto, y ahí es donde estamos en la academia. Para que ustedes lleguen y compartan con nosotros, además de muchos cursos más que tenemos, como acuarela, óleo, fotografía y más. Los dejamos para que ustedes puedan llegar y compartir con nosotros en todos nuestros cursos y mucho más. Muchísimas gracias. Claro, está muy linda esta técnica, espero que usted la haya disfrutado y así la puedan poner en práctica en tantas cositas que podemos tener en nuestra casa. Bueno, y a las que les gustan las sembrar, bueno, yo no tengo muy buena mano, le cuento, Sari, pero hay personas que sí tienen excelentísima mano para sembrar y una maceta, sí, poner plantas hermosas. Compramos la macetita de esas sencillas. Sencilla y crudo y se hacen ese tipo de trabajos, ¿verdad? Y todo gracias a Acrylex. No lo hace, todo más fácil. Más fácil y más barato. Y muy barato, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a Sari y a todas las compañeras que vinieron hoy y a compañeros. Por supuesto, la invitación para que mañana miércoles a las 4 en punto, acá, aquí vamos a estar esperándole puntualmente para recibirle y ofrecerle la mejor hora en la que usted decide ver televisión. Televisión positiva, televisión que le instruye, televisión que le capacita. Nos vemos mañana, que Dios me lo continúe bendiciendo. Buenas tardes.